Hola que tal chicas y chicos, amigas y amigos del canal, soy Xenia Costa. Vamos a ver en esta foto macro, que no tiene muy buena calidad, realizada con un objetivo que no es macro, concretamente un objetivo Canon 10-22mm. Aquí tenemos nuestra imagen y para poderla llevar a cabo el resultado final de la misma, aquí te explico algunos detalles. En primer lugar, he usado un trípode, una cámara reflex, en este caso una Canon 5D Mark III, un objetivo Canon 10-22mm, un adaptador para acoplar el objetivo de forma invertida a la cámara y así como unos tubos de extensión. Como anécdota, contarte que me encontraba por la calle y pensé en practicar la fotografía macro. En primer lugar, encontré una plantita, corté unas ramitas y me las llevé a casa. Una vez en casa, me doy cuenta que la planta tiene unos bichitos. Esto era muy pequeñito, de aproximadamente un milímetro de tamaño. Aquí vemos como quedó montado todo y he grabado un pequeño vídeo para que veas como se ve el pulgón al lado, que es este que tiene como unas alitas, al lado de otros pulgones. Según he mirado por las redes, este tipo de pulgón es de la familia Peripillus. Y por lo visto, es una hembra. Fíjate en la profundidad de campo tan, tan cortita. Esta grabación está hecha a grosso modo y poniendo los tubos de tensión y el objetivo, dándole un factor de ampliación de 36x. Aquí vemos como intento buscar foco, ya que en un milímetro apenas hay profundidad de campo y se hace muy difícil el poder enfocar. Para ello, en este caso, el objetivo está puesto en modo manual. Por eso se usan apilados de imágenes. Es decir, como estamos viendo aquí en el vídeo, saco una foto, adelanto el enfoque, saco otra foto, adelanto el enfoque, saco otra foto, adelanto el enfoque, y así sucesivamente. Así hasta un número de fotos que estimé conveniente. En este caso, saqué como unas 50 fotos, y después, con un programa llamado Serene Stalker, las uní. Más adelante, haremos un videotutorial profundizando más en estos temas. Un saludo, amigos.